Tu carátula si no está trabajada la vas a desarrollar en el descanso, no te olvides, mayo, mes del amor. ¿Qué fecha estamos el día de hoy? El día de hoy, 8 de mayo. Anota tu fecha, deja tu espacio para tu carátula. Hoy estamos 8 de mayo del 2020. Y el día de hoy vamos a estudiar otra de las grandes civilizaciones que componen la historia universal antigua. Vamos a estudiar la civilización de Grecia. Entonces tenemos ahí ya Grecia, así como Mesopotamia, así como Egipto, fue otra de las grandes civilizaciones que se hicieron en la etapa antigua de la historia universal. Entonces, vamos a ver esas culturas que tú estudiaste de repente en primer año de secundaria en forma más pausada, más tranquila, ¿no? Porque era un poco más lento el proceso del conocimiento. Ahora las estamos viendo prácticamente en un día, en una clase o en dos, ¿ok? Entonces ya tienes el tema de tu clase del día de hoy, Grecia. Vamos a empezar la clase con conocimientos previos. ¿Qué conocen ustedes acerca de la cultura Grecia? No olvidemos que Grecia es uno de los países en la actualidad más bellos del mundo. Entonces, es un conjunto de islas maravillosas y de repente no tan caras para hacer el turismo. Entonces, es en ese territorio del ahora, ¿no? Bonito, atractivo, turístico que conforma Grecia, insular y la Grecia territorial. Entonces, ese conjunto ahí en ese lugar empieza a surgir 1,200 años antes de Cristo, esta cultura griega, ¿no? De repente eligen ustedes este lugar para hacer su viaje de promoción el próximo año. ¿Qué les parece? Ya tienen un destino turístico para su viaje de promoción. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Qué saben ustedes de la cultura Grecia? ¿Qué saben ustedes de Grecia antigua? Empezamos a ver con quién. ¿Quién se pelea por participar? ¿Quién, quién? Vamos a darle pase al que lo vea con carita de sueño ahí. Es viernes, chicos, viernes ya. Más pilas. A ver, ¿a quién le damos pase? ¿Qué sabe de Grecia don André Ramírez? Señor Ramírez, André, ¿qué sabe de Grecia? Estamos hablando de Grecia, de la cultura griega. De Grecia. Bueno, yo solo que sí es que había millones ahí. ¿Me escucha? No, no le entendí. A ver si lo hace un poquito más pausado. A ver. ¿Me escucha, Miss? Sí, ahora sí, ahora mejor. Ya, de Grecia. ¿De lo que voy a hacer, Miss? A ver. ¿Hicieron teatro ahí? Claro, hicieron teatro, muy bien. Y el resto vaya pensando, porque le voy a preguntar. Muy bien, gracias, André. Y vamos a preguntarle al señor Ro Reyes. A ver. Aparte de ser su destino turístico de la promoción 2021, ¿qué sabe usted, señor Aymar Reyes, de Grecia? ¿Dónde se origina el teatro? Ya, mira que ha sido con ayudita, porque ya lo ha dicho André. No es nada nuevo, porque ustedes lo han trabajado en literatura y en historia universal de primer año. A ver. Vaya pensando, André, y le pedimos a Ariana. A ver, ¿qué sabe Ariana? No se recuerda nada. Ella solo sabe que va a ser su destino turístico de la promoción. A ver, ¿qué sabe Valentino? Se practica el cristianismo. En Grecia, no podemos hablar de cristianismo en Grecia, porque fue una civilización que surgió antes de Cristo. Dime, André. Entonces, ellos fueron politeístas. Sí, fue una sociedad politeísta. Recuerdan que ustedes han estudiado en literatura los dioses griegos y que todavía siguen jugando sus partiditas ahí del play con los dioses griegos, ¿cierto? Entonces, tuvieron una religión politeísta. Vamos a ver. Freddy, cuéntenos, ¿qué sabe usted de Grecia? De los dioses, los dioses, de las ciudades, cuando abarcaron los primeros Juegos Olímpicos. Ya, muy bien, Freddy, apague su micrófono. Recuerden que ustedes estudiaban los famosos mitos griegos. Cuénteme, Ibanita, ¿qué mito recuerda usted de Grecia? Sí, no se recuerda. No se recuerda. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién más? ¿Nadie más? Adriana, Jefferson, a ver, cuéntenos, Jefferson, ¿qué recuerda usted de la mitología griega? ¿Algún mito que recuerde de Grecia? ¿Mitología? ¿Mitología? ¿Nadá? No. ¿No recuerdan el minotauro, el mito del minotauro? De la medusa, mis. De la medusa, exactamente. A ver, le damos pase a Moisés. ¿Qué recuerda Moisés? A ver. ¿Mis? Cuénteme, Moisés, ¿qué recuerda usted de la mitología griega? ¿Se olvidó? Bueno, ustedes lo han estudiado, ¿cierto? En literatura. Toda la mitología griega. Eso nos da a entender que fue una civilización que tuvo una religión politeísta, ¿no? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a recordar y afianzar cómo es que se llegó a desarrollar esta gran civilización. ¿Dónde es que empieza a surgir esta gran civilización? Fíjate, tenemos acá la península de los Balcanes. En todo este conjunto de islas empieza a surgir en el año 1200 a.C. hasta el año 146 a.C. empieza a desarrollarse toda una cultura. ¿Y por qué tan diferente que las que hemos estudiado? ¿Por qué tan diferente que Nuestra Catania? ¿Por qué tan diferente que Egipto? Porque cada una de ellas, cada isla, cada territorio, conformaba una polis diferente. ¿Qué cosa era polis? Una ciudad diferente, con un gobierno totalmente diferente. Entonces, tenemos a Grecia, un conjunto de polis, pero compartían sus dioses, compartían las mismas, el mismo tipo de autoridad, aunque no sea la misma persona, pero era el mismo tipo de autoridad. Entonces, vamos a ver que en este territorio empieza a surgir una de esas grandes civilizaciones, que se va a llegar a extender hasta esta zona donde encontramos ahora Egipto, hasta esta zona donde encontramos ahora Italia, la Magna Grecia. ¿Ok? Eso es lo que vamos a recordar el día de hoy. A ver, vamos a ir trabajando, ¿ya? Vamos a ir trabajando lo que ustedes tienen aquí en la pantalla, mientras yo les voy a ir explicando, ¿ya? Muy bien. Entonces, decían que la Grecia Antigua empieza a surgir en el siglo XII antes de Cristo, hasta el año 146 antes de Cristo. Los pobladores de Cristo, hasta el año 146 antes de Cristo, hasta el año 146 antes de Cristo. Bueno, su región era conocida como la Hélade. Ahora, mira, ¿ve? ¿Dónde es que empieza a surgir esa Grecia Antigua? Empieza a surgir en la península de los Balcanes. Aquí tenemos la península de los Balcanes con todo este conjunto de islas. Tenemos la islas. Tenemos la islas. Tenemos la isla Creta. Tenemos la península del Ática, donde empieza a surgir Atenas. Tenemos la península del Peloponeso, donde empieza a surgir esa pólis importante llamada Esparta. Y tenemos diferentes, ¿no? Conjunto de islas que empiezan a tener una cultura propia, un arte propio, una forma de gobernarse. Y por eso es que estamos hablando de una gran civilización de la antigüedad. Esta, esta cultura griega, a lo largo de toda su historia, ha ido anexando territorios, ha ido dominando territorios, tanto así que para su estudio ha sido dividido en región. Tenemos la Grecia Insular. Cuando yo hablo de insular, territorio insular, ¿sí? Muy bien, Freddy, me está diciendo que el Minotauro y el Centauro también son mitos, ¿sí? Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo escuchan ustedes el tema y ya va viniendo a su cabeza todo lo que ya han estudiado anteriormente? Ya no es nuevo. Vamos a recordar, ¿ok? Entonces, decíamos que esa Grecia Antigua ha sido dividida en regiones. ¿Cuáles son esas regiones? La Grecia Insular, que es el territorio conformado por las islas. Cuando nosotros nos referimos en geografía a territorio insular, hablamos de isla. ¿Ya? Hablamos de isla. ¿Ok? Todos vamos ahí. Estas islas rodeaban a toda la península del Peloponeso, a la península de los Balcanes y a la península del Peloponeso. Aquí tenemos la península del Peloponeso, es esa más pequeña. Y acá tenemos arriba la península de los Balcanes. Entonces, ambas penínsulas son rodeadas por este conjunto de islas. Y este conjunto de islas van a formar parte de esa Grecia Insular. ¿Ya? ¿Qué islas tenemos acá? Tenemos a Melos, Paros, Naxos, Rodas, ¿ok? Y la isla Greta. ¿Qué más tenemos acá? El territorio o región que conforma la Grecia Peninsular. Lógicamente, si nosotros hablamos de Grecia Peninsular, nos estamos refiriendo a las penínsulas. ¿Qué penínsulas tenemos acá? Ya lo hemos mencionado. La península de los Balcanes, la península del Ática, acá, esta península del Ática, y la península del Peloponeso. Términos importantísimos porque luego vamos a estudiar a Esparta y Atenas. ¿Dónde se desarrolló? Atenas en la península del Ática. ¿Dónde se desarrolló Esparta? En la península del Peloponeso. Toda esa región conformaba la Grecia Peninsular. ¿Y la Grecia Continental? ¿Quiénes conformaban? ¿O qué territorio conformaba la Grecia Continental? Lo que tenemos, territorio más adentro. El territorio de Macedonia. ¿Ya? Todo ese territorio estaba conformada por la Grecia Continental. Tenemos Corinto también, en el territorio continental. Ok. Y luego pasamos a la Grecia, a la Magna Grecia. ¿Qué territorio era considerado Magna Grecia? ¿Qué cosa significa Magna? El término Magna. ¿Qué significa? A ver, ¿a quién me preguntamos? Por acá. A ver, ¿quién nos puede responder? A ver, por acá me están dando una respuesta. ¿Qué significa Magna? No, no es señora Imáclava, no. Magna. ¿Adriana? ¿Qué significa Magna? ¿Jaramillo? A ver, por aquí alguien me está dando una respuesta. Exacto, muy bien, Jaramillo, grande, Magna, grande, ¿cierto? Viene de magnánimo, grande. Entonces, Magna Grecia viene a ser el territorio grande. ¿Por qué decimos Magna Grecia? ¿Por qué decimos Magna Grecia? Porque ese es el territorio que llegó a extender, ¿no? Que llegó, que se llegó a conquistar. Hablamos de la Grecia grande. De la Grecia ya no de ese pedacito donde empieza a surgir, sino de ese territorio más grande donde se va a extender. ¿Ok? Y ahí tenemos la Magna Grecia. Esta civilización griega, esta civilización griega, estuvo organizada en ciudades-estado, ya lo hemos mencionado. Esas ciudades-estado eran llamadas polis. Por eso hablamos de polis griega. Nosotros no hablamos, cuando nos referimos a la Grecia antigua, no decimos el país de Atenas, no decimos el país de Esparta, decimos la polis, ¿ya? Sí, Alejandro Magno, porque fue Alejandro el Grande, ¿cierto? Entonces, decíamos acá, las ciudades-estado que conformaban a la Grecia antigua eran llamadas polis. ¿Y por qué ciudades-estado? Porque cada una de ellas tenía un estado diferente. ¿Ya? Un nombre de gobernante diferente. De repente en algunos se aplicaba la democracia, en otros la monarquía, ¿no? Entonces, eran formas de gobierno diferentes, con los mismos dioses. ¿No? Con los mismos dioses. Y llega un momento donde unas y otras empiezan a disputarse quién es mejor. Y vamos a llegar a conocer que va a destacar la polis de Atenas, importantísima. ¿Por qué? Porque va a llegar a sobresalir en el arte, en la filosofía, ¿ya? En la arquitectura, en la filosofía, y ahí tenemos a Platón, Aristóteles, y en otro momento va a llegar a surgir la polis de Esparta. Y ahí tenemos a los grandes militares, ¿no? Esparta está relacionado con la fuerza militar. Pero Atenas y Esparta lo vamos a ver aparte, ¿ya? Muy bien. ¿Qué razas conformaron esta Grecia Antigua? ¿Qué pueblos originarios conformaron esta Grecia Antigua? Tenemos los eolios, los aqueos, los dorios, los jonios. Todas esas razas de pueblos se van a llegar a posesionar en estos territorios. Primero en el territorio insular, porque ahí empieza a surgir esta cultura, en el territorio insular, ¿ya? Con el paso del tiempo han ido, pues, teniendo diferentes formas de comportarse, tanto en su organización política como en su organización civil o en la sociedad. Es por eso que la historia ha dividido, ¿no? La historia, la ciencia histórica, ha dividido la vida de Grecia en cuatro periodos importantes. La edad oscura, el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico. La ciencia histórica ha dividido en cuatro periodos la vida de Grecia Antigua para poder diferenciarlo, para estudiarlo mejor, ¿ya? ¿Por qué decimos edad oscura? Porque no hay mucha información de este momento en cuanto empieza a surgir este juego. Entonces, si ya terminaste ahí, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Me pones una manito si ya lo lograste terminar? Muy bien, Jefferson. Ah, claro. Freddy me pregunta si me gustaría viajar a Grecia. Sí. No se preocupen que el próximo año vamos a ir de viaje de promoción. ¿Ya? Ok, ¿terminaron chicos? ¿Ya? ¿Vamos a avanzar? Ok, vamos a avanzar. Y vamos a ver cada una de esas etapas de Grecia. Cada una las vamos a estudiar. ¿Ya? No se preocupen los que no terminan de trabajar. Va a quedar en la plataforma este video. Pero yo voy despacito para que ustedes vayan haciendo. En el descanso ustedes se ponen a arreglar sus flechitas, sus cuadritos, en sí. ¿Ya? Ahora vamos con la edad oscura, que es el primer periodo. Primer periodo de la vida de esta civilización griega. En este primer periodo nosotros hablamos de pueblitos que se van juntando. Tenemos aquí la existencia de la civilización minoica, la civilización cretense. Y como ya hemos dicho que Grecia surge en esas islas que se encuentran en el Mediterráneo, ¿no? Y en el mar Egeo también. Bien, entonces vamos a conocer que estos gobiernos, esos gobiernos que existieron en esas islas, va a ser dirigido por los comerciantes. Entonces, el comercio va a ser la actividad importante de estos pueblos, de estas islas. Tanto así que va a surgir una clase social alta que va a estar dirigida por los comerciantes. ¿Y qué tipo de comercio? El comercio marítimo. Entonces, cuando la autoridad, el poder de la autoridad viene de ese comercio marítimo, estamos hablando del gobierno talasocrático. ¿Cuándo tenemos un gobierno talasocrático? ¿En qué momento de la historia de Grecia? En la Edad Oscura. Este gobierno talasocrático está encabezado por los comerciantes marítimos. El que dirigía la polis, el que gobernaba la polis, era quien había destacado en el comercio marítimo. Quien había tenido, quien había logrado mejor comercio marítimo. Quien había podido establecer ese comercio con otra polis. Y esa persona era considerada el gobernante. Vamos a ver quién nos está. Claro, estamos viendo cada uno, ¿cierto? Acá nos falta. Nosotros hemos dividido en cuatro periodos. Ahí tenemos dos. El periodo arcaico. El periodo oscuro o Edad Oscura. El periodo arcaico. Todavía nos falta terminar de ver dos más. Ahora tenemos el periodo arcaico. Esos pequeños grupos, ¿no? Esos pequeños grupos se van a ir posicionando muy bien en su territorio. Y van a ir formando las polis. ¿Qué son polis? Son ciudades. Ciudades con gobiernos autónomos. Entonces vemos que todo ese territorio se va a ir agrupando en polis. Y se van a ir fundando nuevas ciudades. Tenemos aquí la ciudad de Bizancio. La ciudad de Siracusa. Náucratis. Y Marsella y Angul. Yo te pregunto, a ver, ¿cuál es la importancia de Bizancio? Empieza a surgir aquí. ¿Cuál es la importancia de Bizancio en la Edad Media? Ahora estamos nosotros estudiando la Edad Antigua. En esta Edad Antigua se crea, se funda la ciudad de Bizancio. Pero en la Edad Media, la ciudad de Bizancio va a llegar a ser tan, pero tan importante. ¿Por qué? A ver, ¿a quién le lanzamos esa pregunta? ¿Víctor Hugo? ¿Víctor Hugo? A ver si activa su micrófono, Víctor Hugo. Nada. ¿José? A ver, José, dime, ¿cuál es la importancia de esta ciudad de Bizancio que se crea acá, en la Edad Antigua de la Historia Universal? ¿Por qué en la Edad Media llegó a ser tan importante la ciudad de Bizancio? A ver. Dígame. ¿Por su nombre, señor? ¿No lo sabe? Dígame si no lo saben, para poder ir avanzando. No recuerdo, profesora, no lo sé, profesor. No recuerdo. Ya, no lo recuerda, ya. A ver, ¿quién le puede ayudar? ¿Quién le puede ayudar? ¿Cuál es la importancia de Bizancio? ¿Qué llegó a ser Bizancio en la Edad Media? A veces se lo preguntamos a Ariana. Ariana, no, Adriana. Adriana Rabanal. No, no se recuerda tampoco, Adriana. Uy, ¿qué pasó con los chicos de cuarto que no recuerdan? A ver, se lo preguntamos a Jaramillo. Jaramillo, active su micrófono. ¿No? ¿No, Jaramillo? A ver, cuénteme, Jaramillo. ¿Cuál es la importancia de Bizancio en la Edad Media? ¿Cuál es? Jaramillo, cuénteme. ¿Cuál es la importancia de Bizancio en la Edad Media? ¿Recuerda o no recuerda? Escucho bien. Ya, tiene problemas de su audio. Tiene problemas de su audio. No sé cómo estará escuchando la clase Jaramillo. Es que no escucha ahí lo que le preguntaron. A ver si le damos el pase a... Sí, Andrés me está diciendo que en lo económico. Vamos a ver por qué hay mar. ¿Por qué es esa importancia que va a tener la ciudad de Bizancio en la Edad Media? Mira, ahora empezamos a hablar de Bizancio. Mira, cuando se crea, cuando se funda esta ciudad, fue fundada por los griegos. Bizancio es una polis griega que en la Edad Media va a ser tan importante. ¿Por qué el mar? Ya, es lo último, ¿ya? Si no lo sabe el mar, lo explicamos. No lo sé. No, no. Dime. Dime, dime. No es el Imperio Bizantino. No se fundó hoy el Imperio Bizantino. Muy bien. ¿Quién me dio esa respuesta? Me dice, fui el primero, Víctor Hugo, el que mencionó. Sino que estaba arreglando el problema del audio. Sino que no se escuchaba. Muy bien, Víctor Hugo. Ahí está la respuesta. Va a llegar a formar o va a ser, en esta ciudad de Bizancio, en este territorio, se va a establecer el gran Imperio Bizantino. En esta polis griega, los romanos, recuerden que finalizando Grecia, los romanos van a conquistar Grecia. Se van a apoderar de Grecia. Y en este territorio, cuando Teodosio divide el Imperio Romano en dos partes, en la parte oriental, va a fundar ahí el Imperio Bizantino. Que luego va a tener la capital, Constantinopla, gracias a Constantino I, que va a hacer grande esta ciudad. Que va a empezar a amurallarla. Entonces, gracias a Constantino I, esta ciudad de Bizancio va a pasar a tener el nombre de Constantinopla. Y Constantinopla va a ser ese puente de comercio entre el Occidente y el Oriente. Y cuando Constantinopla va a ser, Constantinopla, antes llamada Bizancio, va a ser tomada por el Imperio Turco Otomano. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar en el año 1453? Los europeos empiezan a buscar una nueva ruta comercial. ¿Para llegar a dónde? A la India y a la China. Esa es la importancia de Bizancio a lo largo de la historia. Va a ser un puente económico, un puente comercial. Gracias a la presencia de esta ubicación estratégica de esta ciudad de Bizancio, se va a establecer un comercio. ¿Ya? Y mira desde qué época es fundada esta ciudad de Bizancio. Desde la época de la Grecia Antigua. Y así va fundando ciudades a lo largo de todo, ¿no? De toda Europa Occidental y Europa Oriental. ¿Ya? Esa es la importancia de estas nuevas polis que van surgiendo, especialmente de la polis de Bizancio. Vamos a continuar con los siguientes periodos. Tenemos acá... Tenemos acá el periodo clásico. ¿Cuándo se da el periodo clásico? Del siglo V al siglo IV a.C. ¿Por qué es importante el periodo clásico? Porque es que este periodo va a ser el esplendor de Grecia. Y cuando nosotros hablamos esplendor de Grecia, estamos hablando de un siglo importantísimo en la cultura griega. El siglo de Pericles. Aquí está nuestro amigo Pericles. El siglo de Pericles. Pericles que va a ser un gobernante ateniense. Que va a estar seguro que su diosa Atenea se va a sentir feliz, contenta. Porque va a desarrollar una cultura grande en Atenas. Va a impulsar la filosofía. Va a impulsar las artes. Va a impulsar las construcciones. Entonces, gracias a Pericles, nosotros podemos hablar de ese siglo de esplendor de Grecia. Y a ese siglo de esplendor de Grecia, lo llamamos el periodo clásico griego. Entonces, tenemos el desarrollo cultural de Atenas. ¿Qué va a surgir en Atenas? La democracia. Importantísimo. Porque todos los pueblos que nosotros conocemos ahora, los gobiernos, ¿no? En su gran mayoría, practican la democracia. ¿Es la única polis griega que va a surgir en este momento? No. También va a surgir Esparta. Atenas, con las artes, con la filosofía, con las letras, ¿no? Hablamos de literatura. Hablamos de historia. Y aquí tenemos, pues, al padre de la historia. ¿Quién es el padre de la historia? ¿Qué griego es el padre de la historia, jóvenes? A ver qué es Herodoto. Herodoto. Este es el momento, ¿no? En este periodo clásico donde surte Herodoto. ¿La única polis? No. Esparta también empieza a surgir en su fuerza militar. ¿Por qué empiezan a ser grandes estas dos polis? Porque van a enfrentarse, ¿no? A los persas en las famosas guerras médicas. Recuerden que ya hemos hablado de las guerras médicas, ¿no? Cuando les decía, no me digan que son guerras de los médicos. Las guerras médicas son las guerras que se establecieron entre los griegos y los persas. ¿Para qué? Para poder defender esta zona del Mediterráneo y tener, pues, libertad para navegar. También se va a dar en este periodo la guerra del Peloponesto. ¿Entre quiénes serán las guerras del Peloponesto? Entre Atenas y Esparta. ¿Quién va, quién creen que va a ganar? ¿Quién creen que va a ganar acá? Esparta. Esparta. Esparta era la fuerza militar, ¿cierto? Mientras que Atenas cultivaba la mente, el conocimiento, Esparta cultivaba la fuerza militar. ¿Ya? Entonces, las guerras del Peloponesto se van a dar entre Atenas y Esparta. ¿Cuál es la conclusión de esta guerra? Va a llegar a tener ese mayor auge Esparta. La supremacía de Esparta. Y todo esto va a surgir en el periodo clásico. Muy bien, jóvenes. Se me va a cortar el tiempo. Se me va a cortar el tiempo. En el tiempo que ustedes tienen, van a hacer una pequeña investigación acerca de Atenas. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a investigar? Todo lo que ustedes quieran saber de Atenas. Atenas. ¿Ok? Van a hacer la investigación de Atenas. ¿Dónde surge Atenas? Creo que ya adelanté también. ¿Qué autoridades tuvieron los atenienses? ¿Cómo fue su sociedad? ¿Cómo estuvo establecida su sociedad? Etcétera, etcétera. Lo que ustedes quieran investigar de Atenas. Que regresando vamos a establecer nosotros nuestro resumen, nuestro cuadro de resumen. Este periodo clásico va a llegar hasta cuando Macedonia empieza a surgir. Ya se va a quedar de lado, ¿no? La preponderancia, la supremacía de Atenas, luego de Esparta y ahora empieza a surgir otra polis. ¿Qué polis era Macedonia? Y ahí acaba el periodo clásico. Porque ahora sí, hablando de Macedonia, vamos a hablar de Alejandro Magno. ¿Ok? Filipo II, luego Alejandro Magno. Regresando, vamos a ver el siguiente periodo. ¿Ok, chicos? Nos reencontramos. A ver. A las 4 y 10. ¿Ya? A las 4 y 10 nos reencontramos. ¿Hasta ahí lograste trabajar? A ver, alguien está hablando por aquí. Ya, muy bien. Fabiana ya terminó. Recuerden que tienen que hacer una investigación acerca de Atenas. Lo que ustedes avancen a investigar en este cortito tiempo. Luego lo vamos a, entre todos vamos a juntar las ideas y vamos a hacer un cuadro resumen. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Nos reencontramos a las 4 y 10. ¿Ok?